En una primera instancia, atender las actividades prioritarias, que en primer lugar seguramente van a implicar los exámenes finales, necesitamos que algunos de los exámenes finales se realicen de manera presencial y por otro lado, creemos fundamental que las actividades de campo, las prácticas de laboratorio y todas aquellas actividades que requieran un nivel de presencialidad fundamental para que los alumnos no se atracen en las carreras, se puedan desarrollar. Al día de hoy, seguimos pensando que toda actividad que se pueda desarrollar de manera virtual, se va a continuar desarrollando de esta manera, con el objetivo de tratar de reducir al máximo la circulación comunitaria, pero a su vez, tratando de que nuestros alumnos empiecen a tomar contacto con sus docentes, con sus tutores, de manera tal de que tengan el acompañamiento necesario durante todo el año entrante. De todas formas, claramente estamos condicionados por la dinámica de la pandemia, cómo se vaya desarrollando. Un escenario posible es con la vacuna, otro completamente diferente, con una segunda ola. Así que lo que hemos hecho es plantear diferentes escenarios y en función de eso, protocolos específicos para ver cómo desarrollar las actividades.